Música ¿Qué tal amigos? Nos encontramos en el Museo Arqueológico de la Costa Grande Vamos a entrevistar al profesor Fidencio Molina Zamora Él es el director, administrador del museo Hay una iniciativa muy importante que es realizar un mural Pero con todos los creadores de Cihuatanejo Cuéntenos un poquito al respecto Mira, hemos trabajado aquí en el museo Y tratamos de encontrar una línea específica Para dar a conocer todo el talento que tenemos en Cihuatanejo Específicamente en Cihuatanejo Aunque tenemos talento en todo el estado Pero específicamente hablando de Cihuatanejo Hace algunos meses lancé la convocatoria con algunos conocidos Dentro de la pintura y dentro de la escritura Y he tenido alguna respuesta ya favorable Queremos hacer un montaje de un mural Que vamos a llamar Talento Zanca específicamente En donde vamos a exponer pequeñas obras Digo pequeñas en tamaño Pero grandes por lo que representan para cada uno de ellos Ya tenemos alguna instalación Ya tenemos un avance Ya tengo también muchas obras Y ahorita nada más estoy esperando A que tengamos un poquito más Para poder ya hacer el montaje de esto ¿Nos podría mostrar alguna? Digo sin tampoco revelar tanto Para que quede esa sorpresa Esto por ejemplo es de una pintora Es una niña Entonces me parece Me parece que hay mucha Mucho arte Mucho talento Mucho talento Y mucho arte en este tipo de cosas Esta es de una pintora Por ejemplo Es una actriz de películas Que vinieron a hacer Que se filmaron aquí en Cihuatanejo Sí Entonces hay variedad de cosas Tengo incluso esto Que esto es algo digital Aunque también se ve precioso Y que también es parte del talento Que tenemos en Cihuatanejo Esto lo hacen jóvenes de Cihuatanejo Con una computadora Muy bien Sí Por ejemplo Esto otro es algo de una pintora Que tenemos aquí en Cihuatanejo Esto es un autorretrato Entonces podemos ver que sí hay Hay mucho talento en Cihuatanejo Y lo que queremos hacer en el museo Es precisamente mostrarlo Y no solo pintura No No solo pintura Me decía que estaban los poemas De grandes escritores De aquí de Cihuatanejo Y bueno Que es lo que vamos a poder disfrutar también Así es Así Entonces tenemos a este Tenemos Tenemos varios Sí Bismarck Strada Sí Este Sofía Sofía Alvarado Muy bien Y otros Y otros Toño Urbina Y que son diversos temas Ah sí Toño Urbina Que también me regaló un poema Este También Una Una profesora Se Por sobrenombre Se pone Baaliana Entonces Pero bueno Es algo que estamos haciendo Y estoy esperando también La respuesta de otros pintores Que Nos van a traer Su obra Y algunos Otros dos o tres escritores Pero también estamos abiertos Si tu público Me dice Yo quiero participar Adelante Vamos a Esperar a que nos chequen Todos estos cuadros Muy bien Que serían 21 finalmente Sí El espacio que tenemos Es para 21 Muy bien Pues muy buena iniciativa Es algo Digamos que va a quedar En la historia En la historia De este museo Que además Este Pues tiene Mucha trayectoria ¿No? A ver El tiempo Aquí En Ciguatanejo Pero Nos participamos Muchas gracias De que Nos vemos A la hora